Al grito mexicano de guerra electoral, no nos atontejemos, no hay tiempo que perder que la soberanía y la gloria nacional, cual tropas en las urnas debemos defender se dice que cien años no dura ningún mal, también que al pueblo unido jamás se ha de vencer el arma que usaremos es nuestra credencial para cambiar la historia Tenemos el poder, tenemos el poder, con el voto lo vamos a hacer tenemos el poder, nadie nos podrá vencer tenemos el poder, cumpliremos con nuestro deber tenemos el poder, para no repetir el ayer tenemos el poder